Dice si, mi compa Rogelio Martínez, el RM de Puro Culiacán, Sinaloa, y arriba a Comedario y juega su puta madre a la verga. ¡Pero! 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 Dice, con cuerno de chico, con cuerno de chico, con cuerno de nuca, para dos cabezas, al que se atraviesa, somos sanguinarios, locos, bien hondeados, nos gusta matar, un colombiano. Levanto en el solos los mejores, siempre en caravana toda mi plebada, bien especherado, brindado, celestón, para el que escuchar. ¡Fata, fata!